Este es un 2014 Jeep Compass. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen el sistema Infoentretenimiento U-Connect, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, regía para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.